¿Qué tal? Yo soy Ruth Guzmán Cueva, soy egresada de la licenciatura de Ciencias Políticas de Administración Pública, soy de la generación 2009-2014. ¿Qué tal? Que me encanta porque cada quien lleva sus ideas y lo ha aprendido y lo representa ese día. Les voy a platicar poquito porque nosotros nos dedicamos al tema político, entonces según eran las campañas de ese año, era lo que nosotros pedíamos a la gente que participara, ¿verdad? Entonces hacíamos unas mini pequeñas votaciones en ese ratito con los grupos de gente que pasaba, y ahí mismo declarábamos a los nuevos ganadores, los alcaldes o los diputados, pero una está muy muy marcada porque fue un candidato a presidente, no voy a decir su nombre porque ya sabrán después con los años, donde la gente lo podíamos poner ahí y le podías aventar o un pastel o le podías poner un corazón. ¿Qué creen? Se nos acabaron los pasteles, ya no hubo. Entonces creo que es un tema que lo vives a diario y es un sentir social que se lleva hasta el ámbito universitario. La carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública es de turno vespertino. ¿Qué nos permite a nosotros como estudiantes? Pues justamente eso, poder estudiar por la tarde, pero en la mañana poder trabajar. Yo estoy muy contenta porque desde pequeña se me dio la oportunidad de estar en el servicio público, así que pues me desempeñaba por las mañanas trabajando en el ayuntamiento en ese tiempo y por las tardes pues íbamos a tomar las clases de la universidad. ¿Esto qué te permite? Pues una formación más sólida, porque no solamente tienes lo teórico, sino lo práctico y eso es muy importante. De ahí, bueno, nace todo este trabajo, inicié en el Ayuntamiento de Aguascalientes, posteriormente me voy al Congreso del Estado también, ahí en el Instituto de Investigaciones Legislativas, donde aprendí también mucho, mucho, mucho de pues otro poder, ¿verdad? de aquí del Estado. Posteriormente de ahí pues trabajamos un poquito nuevamente en los municipios, regresamos en un área muy importante también que me gustó mucho, que son las delegaciones municipales. Después tuve la oportunidad de regresar ya al Congreso del Estado, pero ya como asesora con un diputado, trabajando ya temas legislativos directamente de iniciativas, porque justamente todas las bases que nos va dando la carrera es lo que te sirve para aplicarlo en la administración pública. Entonces pues ya llegábamos con un alto conocimiento y con una amplia experiencia. Luego también tuve la oportunidad de estar en el Sistema Estatal Anticorrupción de aquí del Estado, me tocó iniciarlo de cero, lo cual pues es un tema que lo llevas en el corazón, ¿verdad? No se te olvida, imagínense. Y de ahí tuve la oportunidad después de tomar la titularidad del Instituto Aguascalientesa de la Juventud, entonces también uno de los temas más representativos, siendo una de las personas más jóvenes en el gabinete del gobernador en ese tiempo y haciendo pues todo lo pertinente justamente para representar este sector, pero llevando a cabo todo el conocimiento que había adquirido justamente en ese punto. Yo soy Ruth y soy Orgullosamente Gallo. ¡Gracias!